mexicanos espero que tengan un excelente día hoy estamos a viernes 13 del año 2020 el PRI había andado dormido como un poco perdido el único que estaba dándole al presidente con una crítica a todo lo que hace era el PAN pero hoy salió el último eslabón de Enrique Peña Nieto el que fue su secretario de gobernación Osorio Chong fue al Senado de la República a indicar lo que tenía que hacer el presidente de México y a culparlo también de una situación internacional pero el presidente hoy se reunió con banqueros porque hay asuntos muy importantes que tienen que ver con el T-MEC y créanme nos va a ir muy bien sin embargo vamos a pasar lo que intentó decir Osorio Chong para dejar mal a Andrés Manuel y como Andrés Manuel contesta con el tema económico y todo lo que está sucediendo con la pandemia vamos a escuchar primero al chinito la OMS determinó que es una pandemia y en reacción la mayoría de los países del mundo no importando si llevan 10 o 20 o 30 determinaron acciones en favor de su población lo que decía yo cuando invitaba a entrar un debate un posicionamiento al respecto es que no era para señalar para decir que no se estaba haciendo lo que corresponde desde nuestro punto de vista de parte del gobierno sino para recomendar sino para decir que ya es momento que el Estado mexicano haga lo que le corresponde no tenemos que esperarnos a que vengan un número importante de excesos o infectados para tomar medidas que después seguramente ya no van a ser oportunas tenemos tenemos todas y todos que actuar con responsabilidad pero lo tiene que iniciar el gobierno federal hace un par de horas veía que la UNAM decía que a partir del 23 o sea dentro de 10 días ya no va a permitir actos masivos 10 días en 10 días según la misma UNAM dice que el broto infeccioso será entre el 20 y el 30 de marzo ¿qué estamos esperando? ¿qué están esperando? hay que ver el pasado para recoger lo positivo y también lo negativo y el H1N1 fue una acción brillante de todas y de todos los mexicanos con un gobierno que no era de mi partido y que tomaron medidas oportunas y que en los estados lo seguimos hoy le toca a otro partido gobernar tiene que tomar las decisiones ya no podemos escuchar a un subsecretario que nos dice pues hay la posibilidad de que si no lo reciben en Estados Unidos los podamos recibir nosotros no podemos ver a un cantante famoso como Carlos Rivera que viene de España sale corriendo casi no lo dejan salir y dicen un tuit dice es increíble que llegue a la Ciudad de México y prácticamente no me revisaron compañeras y compañeros la petición de este debate es para pedirle al gobierno de México al gobierno de la República a los gobiernos de los estados que ya tomen las acciones y medidas que corresponden si el gobierno dicta medidas fuertes importantes entonces seguramente todos los estados y municipios lo tomarán y como lo dijo una compañera senadora hace un momento no se trata de generar pánico al contrario la calma se da cuando se ve un gobierno no tomando acciones la tranquilidad se genera cuando se ve que se está actuando ante un tema de la más alta importancia en este momento yo respeto el acuerdo de los tres minutos presidenta de los cinco si quieren lo importante es generar el movimiento hacia el gobierno federal para que ya se actúe y que se evite algo que después lo vamos a lamentar todas y todos en la tarde me decía un periodista oiga y el efecto económico de verdad tenemos que pensar del efecto económico eso es lo último que debemos de pensar en este momento si no hay salud no hay desarrollo no hay posibilidades de futuro quiero transmitirles mi preocupación primero que su héroe fue Felipe Calderón que no era un gobierno suyo pero que actuó con toda responsabilidad y segundo que no quiere alarmar pero dice si no el dinero no importa porque si no hay salud no se mueve el mundo bueno el país Osorio Chong estás prácticamente diciendo que va a llegar un apocalipsis zombie si no se hace algo porque vamos a caer como país pero según tú no quieres alarmar imagínese usted no ha habido ni un solo fallecido en México y en toda Latinoamérica uno solo uno su héroe Felipe Calderón con una brillante que estupidez al que si le preocupa y le ocupa es al presidente Andrés Manuel el tema económico hoy se reunió con los aquí estamos hablando a ver vamos a ver con la con la comisión bancaria lo importante aquí es el tema económico y también el presidente Andrés Manuel pues el T-MEC que se aprobó y cosa que decía la derecha que no se iba a aprobar se aprobó el T-MEC y eso nos va a traer beneficios económicos porque esto del COVID va a pasar de moda en un mes o dos máximo y si nos interesa el tema económico porque el presidente quiere bienestar vean lo que les dice a los banqueros a la cara para que luego digan campechaneando el presidente no se lleva con los del Banco de México como no comió con ellos hoy y vean como le aplaude vamos a escuchar al presidente eso se terminó cuando antes se hablaba de austeridad que nos decían que había que apretarnos el cinturón los mexicanos la sociedad ahora no es así la austeridad es que se apriete el cinturón el gobierno no puede haber lujos en el gobierno no puede haber derroche no puede haber gobierno rico con pueblo pobre por eso tenemos finanzas públicas sanas y también vamos a seguir respetando cabalmente la autonomía del Banco de México para que actúen con independencia en la política financiera sobre todo en lo relacionado con el control de la inflación que nos importa mucho no queremos crecimiento con inflación queremos crecer sin inflación ese es el propósito y esa es una de las tareas del Banco de México hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias no puedo hablar de qué circunstancias porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos no los políticos que sean los técnicos los médicos los científicos los que nos informen para que no se exagere ni se disminuya los efectos de esta epidemia el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le dice esto a todos aquellos que como Osorio Chong los que tienen que hablar de este tema tienen que ser los científicos los médicos los expertos y vamos a crecer sin inflación que con Osorio Chong cuando fue secretario de gobernación el segundo al mando de este barco llamado México la inflación fue la más alta prácticamente desde que inició 2012 2018 50% se depreció nuestra moneda lo que adquirías al principio del sexenio de Peña y lo que se adquirió al final te daba ganas de llorar de plano es algo que nunca nos imaginamos entonces el presidente habla con los banqueros diciéndoles protejan la economía mexicana que no haya inflación que el dinero que ganan los mexicanos siga rindiendo ese es el trabajo de ustedes del Banco de México y yo voy a estar con ustedes con un gobierno austero no cargándole todo al pueblo sino que nosotros nos apretemos el cinturón señores el presidente va a hacer que este país crezca y digan lo que digan los otros con todo lo alarmista que quieren ser México va a salir de esta y va a salir muy bien señores hoy tuvimos el T-MEC ya por Canadá Estados Unidos ya lo había firmado vienen cosas buenas para este país yo soy Capechaneando Noticias y los invito a que se suscriban lo haces a que se suscriban